I gotta move on No, no, ya va No me lo esperaba, estaba viendo la caña de pescar Ya va, esperate, esperate, casi me caigo Ah, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, mira el enanito No, no Cuando alguien que te cae mal No quieres que esté en la foto Ya, ya tomaron la foto Ay, no ¿Por qué no dice nada? ¿Qué? Yo sería ese Ah, no Ay, no Epa, epa, ladronzuelo Ese sería yo jugando Baulín Está lloviendo ¡Hala! No, mira un pescado ¿Qué? ¿Qué memes tan raros? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué memes tan raros? ¡Mira el gato! ¿Qué es eso? Ay, no, señor Yo antes lo hacía así Pero así no se hace Pero así no se hace ¿Qué es eso? No, no, no las puede agarrar todas Ay, qué bonito Nájame un país que empieza con A Pero no termina con A Es que soy yo cuando me disocio Me quedo así Ah, está Add aca Oh, la madre Qué fuerza Eh, ¿por qué lo lanzó? ¿Qué le pasa? Ay, cosita Mi hija ama la... Bueno, ya no, no sé Pero, pero Mi hija ama el refresco La ama No puede ser Yo le digo, vete a dormir, ya Vete a dormir, ya, por favor Vamos Ah, es una máquina Ay, como... No Dios no puede detener... No, lo rompió Qué mala suerte Ah, va a pensar que es un... Ay, no, qué rata No No Ya va, no se dio cuenta que está comiendo papel Era comida sintética Pero ya no, qué porquería Cómo lo hizo eso No 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 No, no lo hiciera Ay, mira Va a ser un flip Mira, es un mejor amigo Un iguana Qué bonito ¿Qué hace Shuar y el hombre araña Levantando a su... ¿Qué? Levantando a una señora Ay, mira que raro come este gato Come con las manitas Con las patitas ¿Qué es eso? Ah, para que no se la robe Mira, creo que en la casa de Dan Lo tienen así ¿Eh, para que no se la tome? Pero... Amigo, estás bien ¿Qué es eso? Pero... Estoy peleando con el gato Tengo mucho trabajo que hacer Ay... 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 Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ay, pero es lo que se bañe Ay, yo quisiera patinar No, ya no quiero Ay, no, ya no quiero patinar Ay, no, ya no quiero Ay, no quiero Ay, no quiero What the fuck Ay, se congeló la manguera Amiga, no, tiene que ser una broma O sea, no se puede Es imposible O sea, es imposible Que eso mantenga Todo eso Es así Posible Me estás mintiendo Oh, mi ca... Se me cayó Mi carta No entendí Eso se lo he visto A ver, cuántos teléfonos tienes Jesús Por Dios Amigo Voy a morir Y este es el claro ejemplo Cuando estoy haciendo algo Cuando estoy haciendo algo Y Mao me dice Eso no va así Eso va así Va así Ya en la computadora ¿Cómo que no se escucha? Ay ¿En serio está durmiendo o se murió? Pero no se despierta No puede Yo me despierto de una Oh, la madre Está derrapando Bueno, no solo ve ¿Qué es eso? ¿Pero qué le pasa? Solamente doblilo así Ya Vale, Snarf Cuídate mucho Oh, increíble Yo no puedo Yo no puedo hacer eso No, no, no No lo puedo hacer A mí no me sale ¿Por qué estoy diciendo que te comiste un trozo Si no comiste un trozo ¿Por qué te comiste? Le voy a preguntarte ¿Por qué te comiste un trozo? ¿Por qué? Oh, no Ok Ya va Porque TikTok es tan raro Que le estaba preguntando al perro Y el perro que estaba respondiendo ¿Qué? Básicamente Y el youtube que está en mi toaleta No se descarga No se descarga Hay algunos peces around aquí No, se robaron la bicicleta y dejaron al mercado Bueno, yo no me voy a burlar porque yo cuando me monté una lancha voy a hacer exactamente lo mismo Oh my God Are you kidding me? Are you crazy? Oh my God, se encontró ya en la calle Ay, que bonito Que hermoso, que lindo, oye que buen video y que video tan raro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!